Más de mil personas se unieron para participar en la caminata Deporte por la Paz, vestidos de blanco recorrieron desde el obelisco hasta la nueva plaza del Espíritu Ganador frente al Estadio Mateo Flores. La actividad tuvo un recorrido de cinco kilómetros y se realizó por primera vez para conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, decretado por la Organización de las Naciones Unidas el pasado septiembre. En la actividad participaron organizaciones, agrupaciones, instituciones, familias e incluso mascotas que se sumaron para formar parte de la primera edición de esta caminata. Durante el recorrido, los participantes exigieron la paz para el país y al finalizar el evento, palomas y globos blancos fueron liberados. Diferentes atletas élites y cantantes como Kim Lowe y Andrea Alvarenga amenizaron el cierre de la fiesta. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.